Arriba los carnavales 2020 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 Cayca plerito, ajojo, atalyaña Cholero, castan, pichuzo, ziquiñaña Cholero, castan, pichuzo, ziquiñaña Chay pierna kuchu, ygi libre, cumpiriza Chay pierna kuchu, ygi libre, cumpiriza Pieja huakajina miyai, aznariza Pieja huakajina miyai, aznariza No gaigo min caigo, proyento y kis caigo No gaigo min caigo, proyento y kis caigo No laga lindo, ajojo, ziquiña Say laga lindo, ajojo, ziquiña Papata, papamosa y amaya Musque huakichimata, oitai Chay tarajuna esvangia 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 O lo chichonga esvangos, ozodos qangos Olochichoga, balongos, hotos tango Maungo naigi, pachampi, chimuz gai Maungo naigi, pachampi, chimuz gai Chay maganayi, tasira, chimuz gai Chay maganayi, tasira, chimuz gai Lomaigo minkai, un proyecto de piscai Lomaigo minkai, un proyecto de piscai Nuraga lindua, tachirikus gai Sairaga lindua, tachirikus gai Siempre con más fuerza, el grado de infreco Para usted, a ti mi amor Fuerza, fuerza, Carlito Un saludo muy especial Para toda mi familia Siancas, el cutimano y todo lo trópico ¡Nos vamos, nos vamos!